Y empezamos con el informe de las largas filas y aglomeraciones a los que están siendo sometidos los adultos mayores por parte de algunas EPS de la región. Y es que a pesar de tratarse del grupo poblacional más vulnerable, paradójicamente son algunas entidades de salud las que parecen olvidar el riesgo al que se exponen cuando van a pedir una cita médica, reclamar medicamentos o a solicitar autorizaciones. Largas filas, aglomeraciones, esperar y esperar es el pan de cada día de quienes necesitan realizar algún procedimiento de salud en Cali. A diario son varias las personas que deben asistir a su EPS para erradicar alguna solicitud o medicamentos. Patricia Molina, por ejemplo, tiene complicaciones con su hermana y le ha tocado venir varias veces para que le aprueben el tratamiento, pero aunque tiene todos los documentos en regla, asegura que no se los han entregado. A ella hay que hacerle un tratamiento cada seis meses y ya llevamos casi un año viniendo a hacer fila a ver si ya la orden está lista y nunca está lista. No está lista. En ese momento mi hermana no puede levantarse de la cama porque no puede ya caminar casi, porque ya su pila de su marcapaso ya está prácticamente vencida. Muchas de estas quejas llegan diariamente a la oficina del paciente de Cali, siendo una de las más comunes las barreras en el acceso al derecho fundamental a la salud. Desde el primero de enero hasta hoy, nueve mil tres casos, principalmente barreras de acceso a las EPS, es una de las causas que incluyen la situación de accesos a canales no presenciales para el proceso de autorización de servicios, de autorización de continuidad en tratamientos, de procedimientos administrativos propios para la prestación de los servicios en la red de prestadores de los aseguradores. Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad deben estar desde muy temprano en las oficinas de su EPS a la espera de una autorización, medicamento o cita. Yo vengo aquí a que me autoricen para reclamar un medicamento. Madrugué a las cinco de la mañana, me tocó que pagar el carro, entonces de las seis y media abrieron a las siete, a las siete y piquito me recibieron la boleta, la fórmula y esta es la hora que no me la han entregado, que espere y que espere. La gente llega aquí desde las cuatro de la mañana, hace una cola inmensa que da la vuelta casi llegando al éxito y son colas inmensas, adultos mayores, embarazadas y llegan ahí sin respuesta, muchas veces llegan a la puerta y los devuelvan, no aquí no es, aquí no es su prestador, aquí no es. Las EPS de las que más recibimos ese tipo de solicitudes son de EMSANAR, de SOS, de COMEBA, de Nueva EPS y digamos que uno de los procesos que se hacen porque son barreras de acceso administrativo es captar la información, hacemos la solicitud y hacemos el requerimiento ante la EPS para que le haga una demanda inducida, un contacto directo al usuario y se haga un proceso de acceso controlado. Pacientes y familiares demandan una respuesta de sus EPS. Estamos pagando una, estamos pagando un valor, un precio, no es gratis que nos tengan que atender para que en este momento con la situación que se está presentando y no tomen cartas en el asunto. Mire por ejemplo aquí la asignación que tenemos, que tenemos que estar aquí porque estamos tras de algo importante, pero nunca nos llaman a decirnos, mire, está su orden lista, venga tal día, tal hora, no, aquí hay que venir y perder la media mañana o más de la mañana y no un día, con esta es la cuarta vez que vengo. Y ellos nos rebajan la plata, cuando uno va a pagar tiene que rentar y tica y tanta demora, entonces de eso es que uno trata de quejarse para que resuelvan esto y lo atiendan a uno más rápido. Si de alguna manera nosotros visualizamos desde la Secretaría de Salud de Cali que eso se está incumpliendo, vamos a los sitios, hacemos visitas, verificamos esas situaciones de aforo, hacemos notificaciones y de alguna manera acompañamientos a las diferentes entidades para que ellas generen acciones preventivas y correctivas frente a esas dificultades en masas, en controles de entradas y garanticen que esos canales virtuales que dicen que funcionan, pues funcionen realmente ante la comunidad.